2.12 practica lo aprendido unidad 4 sexto grado antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a daniela vidal a eric josué pérez rafael a carlos alfredo alfaro cruz alisandro salinas y a david elícer sánchez número 1 un oso pardo que vive en las montañas de cantabria españa al cabo de unos meses de nacer alcanza el 150 por ciento de su peso inicial se sabe que el peso al nacer de ese tipo de osos es de 350 gramos aproximadamente pregunta a cuántos gramos equivale el 150 por ciento de su peso en este ejercicio nos piden encontrar el valor del antecedente el primer paso es encontrar el valor de la razón el valor de la razón lo encontramos dividiendo el porcentaje entre 100 es decir 150 entre 100 que es igual a 1.5 y el antecedente lo vamos a encontrar multiplicando el consecuente por el valor de la razón es decir multiplicando 350 por 1.5 y 350 por 1.5 es igual a 525 por lo tanto la respuesta es 525 gramos número 2 una camisa que cuesta 40 dólares está en oferta con el 15 por ciento de descuento pregunta cuántos dólares cuesta la camisa al aplicarle el descuento número 3 al final del año juan logró ahorrar 70 dólares y esto representa un 140 de lo planificado pregunta cuántos dólares había planificado ahorrar el ejercicio número 2 lo vamos a resolver en tres pasos paso número 1 encontramos el porcentaje el porcentaje va a ser igual al 100 por ciento menos el porcentaje de descuento es decir 100 menos 15 por ciento es igual a 85 por ciento paso número 2 de encontrar el valor de la razón el valor de la razón es igual al porcentaje entre 100 es decir 85 entre 100 que es igual a 0.85 y el tercer paso es encontrar el precio con descuento el precio con descuento o el antecedente va a ser igual al consecuente multiplicado por el valor de la razón es decir 40 por 0.85 y 40 por 0.85 es igual a 34 por lo tanto la respuesta es 34 dólares en el ejercicio número 3 vamos a encontrar el valor del consecuente el primer paso es encontrar el valor de la razón el valor de la razón es igual al porcentaje entre 100 es decir 140 entre 100 y 140 entre 100 es igual a 1.4 el paso número 2 es encontrar el valor del consecuente y el consecuente es igual al antecedente entre el valor de la razón entonces dividimos 70 entre 1.4 y 70 entre 1.4 es igual a 50 por lo tanto juan había planificado ahorrar 50 dólares número 4 ana vendió un televisor a 240 dólares esta cantidad es un 20% más que el precio por el cual ella adquirió el televisor pregunta cuántos dólares pagó ana al adquirir el televisor número 5 cuando un oso grizzly su especie del oso pardo que habita en norteamérica hiberna su frecuencia cardíaca desciende a 10 latidos por minuto que es un 20% de su valor normal pregunta cuál es la frecuencia cardíaca normal del oso grizzly en el ejercicio 4 el primer paso es encontrar el porcentaje total es decir sumamos 100% más 20% adicional y obtenemos un valor de 120% el paso número 2 es encontrar el valor de la razón dividiendo el porcentaje entre 100 es decir dividimos 120 entre 100 y obtenemos como resultado 1.2 y el tercer paso es encontrar el consecuente es decir dividiendo el antecedente entre el valor de la razón el antecedente es 240 entonces dividimos 240 entre 1.2 y obtenemos como resultado 200 por lo tanto la respuesta es 200 dólares en el ejercicio número 5 el paso 1 es encontrar el valor de la razón es decir dividiendo el porcentaje entre 100 20 entre 100 da como resultado 0.2 y el paso número 2 es encontrar el consecuente el consecuente es igual al antecedente entre el valor de la razón es decir dividimos 10 entre 0.2 y 10 entre 0.2 es igual a 50 por lo tanto la respuesta es 50 latidos por minuto ejercicio desafíate número 1 antonio está construyendo un muro para el cual necesita 8 bolsas de cemento si cada bolsa cuesta 5 dólares sin iva pregunta cuánto deberá pagar por las 8 bolsas después de agregar el 13 por ciento del iva en este caso tenemos dos formas de resolverlo en la primera forma lo primero que se hace es calcular el precio con iva de una bolsa de cemento encontrando el valor de la razón el valor de la razón es igual al porcentaje entre 100 es decir 113 entre 100 recordemos que 113 es el precio con iva sumando el 100 por ciento más el 13 por ciento entonces el valor de la razón es igual a 1.13 por lo tanto el precio con iva que es el valor del antecedente va a ser igual a 5 que es el precio de cada bolsa de cemento por el 1.13 que corresponde al valor de la razón entonces 5 por 1.13 es igual a 5.65 para calcular el total a pagar por las 8 bolsas se realiza la multiplicación de 5.65 por 8 y al multiplicar 5.65 por 8 se obtiene un resultado de 45.2 por lo tanto las 8 bolsas de cemento van a tener un valor de 45 dólares con 20 centavos en la segunda forma de resolverlo se calcula el total a pagar por las 8 bolsas sin incluir el iva para ello se multiplica 5 bolsas por 8 que es igual a 40 es decir el precio de cada bolsa de cemento por el total de bolsas que es de 8 y obtenemos un resultado de 40 dólares el siguiente paso es calcular el precio con iva de las 8 bolsas el valor de la razón es 1.13 1.13 se encontró al dividir el porcentaje entre 100 el porcentaje era de 113 y al dividirlo entre 100 obtenemos el resultado de 1.13 el precio con iva que corresponde al valor del antecedente va a ser igual al consecuente multiplicado por el valor de la razón es decir 40 dólares multiplicados por 1.13 y 40 por 1.13 va a ser igual a 45.2 por lo tanto la respuesta siempre es 45 dólares con 20 centavos número 2 un tren ha cubierto el 65 por ciento de su recorrido si aún le quedan 70 kilómetros de viaje ¿de cuántos kilómetros es el recorrido total? si el tren ha cubierto el 65 por ciento de su recorrido aún le falta recorrer 100 por ciento menos 65 por ciento es decir 35 por ciento de este entonces los 70 kilómetros representan el 35 por ciento del recorrido total y corresponde al valor del antecedente por lo tanto el valor de la razón va a ser igual al 35 por ciento entre 100 y 35 por ciento entre 100 es igual a 0.35 y luego encontramos el valor del consecuente el consecuente es igual a dividir el antecedente entre el valor de la razón es decir 70 kilómetros entre 0.35 y 70 entre 0.35 es igual a 200 por lo tanto la respuesta es 200 kilómetros bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo